21 de diciembre del 2023, José. El 21 de Clemente, Javier, un año más, otro diciembre. Así que estamos en una fecha importante porque vamos a celebrar, a conmemorar a una de las figuras más importantes del béisbol a nivel internacional y la figura principal del deporte boricua. Hoy es el día de Roberto Clemente en la Liga de Béisbol Profesional que lleva su nombre, Roberto Clemente, y nosotros también estamos con Tony. Tony, ¿qué es la que hay? Muy bien, gracias por recibirme. Aquí es honrado de estar celebrando y conmemorando la vida de lo que fue el gran, el astro, Roberto Clemente. Ábrete esa camisa, ábrete esa camisa. Único. Único. El más grande. El más grande, el mejor pelotero que ha tenido Puerto Rico en la historia. Y hay varios datos interesantes que fuera del aire estábamos hablando. Pero Clemente usaba el 21 por algo en particular que ya ahorita Tony nos va a decir. Así mismo, ¿eh? Tengo el fact, lo busqué a Yeli y todo. Tengo varios facts sobre Clemente, así que quédense que ahorita los diga. Y vamos a contar con... Todos aquí vamos a contar contigo. Ya está. Mira, tenemos calendario de competencia. Señor director, poncheme por ahí el calendario de competencia porque hoy tres partidos de una agenda. Hoy, el día de Roberto Clemente en Carolina, está el duelo metropolitano. Los gigantes recibiendo al cangrejo. La última vez que se dieron las caras, el gigante dejó sobre el terreno al cangrejo. Así que el cangrejo me dice que me busca de venganza. Yo no sé si sea real. Yo me puse hoy la camisa del cangrejo. Se puso la de los gigantes. Hay otros dos partidos y esta dinámica continúa hasta el domingo. Los domingos los juegos son más tempranos. Seis y diez cuando es en Carolina. Los otros cuatro estadios a las cuatro y diez de la tarde. Boletos, gallimbo.com. Y la totalidad del torneo usted la disfruta a través de R1 Live. El martes yo estuve en Carolina y hubo problemas con el internet. Ya me dicen que ese problema se corrió. Si usted va a poder disfrutar hoy los juegos. Tanto por R1 Live, si está en los Estados Unidos y acá en Puerto Rico por el Facebook de los equipos y el Facebook de la liga. Y luego que se acaban los juegos, los juegos suben al canal de YouTube. Por eso usted ve esos highlights. Y esos highlights lo prepara César. César llega aquí a las tres y media de la mañana. Y él va buscando, mira, los momentos más importantes de todos los juegos en la página de YouTube de la liga. Así que es importante que usted se suscriba a esa página de YouTube para que usted disfrute de todos los juegos. Y si se quiere enterar de todo lo que pase, pues suscríbete a Gallimbo Sport en YouTube. Y podemos viajar a la serie del Caribe. Yo estoy hablando con Ale. Porque Ale, yo quiero viajar en primera clase. Y ya ese paquete, tenemos todos esos power y Ale me va a viajar allá en primera clase. ¿Eh o no, Ale? La gente, ese paquete, ya está todo eso, José. Así que nosotros vamos para la serie del Caribe. Lo hemos declarado aquí, nos vamos a estar allí presentes. Yohito va, va Grecia Antonella, va Verónica, va Doña Ana, Doña Paquita. ¿Y tú sabes quién ha ido ya a más de 30 series del Caribe, José? Migdalia. Migdalia, que también va a estar allá. Yo le pedí... Va al ladito tuyo. No, o sea, va al ladito tuyo. De Ale. De Ale, va con Ale. Va al ladito de Ale. Mira cómo Ale hace. Ale está tranquilo. Se monda rápido. Sí, no, Ale va de una. Ale no se pierde una. Nada, ahí está el número de teléfono. Usted llame a ese número y ya está. Mira, vamos a hablar de los resultados de anoche. Yo creo... Hay que hablar de eso, seguro. Sí, tenemos que hablar porque es que yo tengo que dársela a José porque yo había dicho que Mayagüez todavía tenía oportunidad y yo creo que ya los indios, mira, están ya le cantaron, van por nueve, casi le cantan el diez, le cuentan el diez. Yo creo que Mayagüez está un poco apretado. Esa victoria ayer del equipo de R12 y los dos triunfos que tuvo el equipo de Ponce colocan contra las cuerdas tanto a R12 como a los indios. Un equipo de Ponce que está tocándole las puertas ahí al tercer lugar, están bien cerquita de la tercera posición, ya con cuatro victorias al hilo. Ayer dijimos que existía esa posibilidad, cerraron el juego que tenían pendiente y también sacaron una victoria importante en la jornada de ayer y fueron resultados que pusieron como que la tabla un poco, o sea, no refleja del todo lo que hay en la tabla de posiciones y yo creo que se va a la par con lo que tenemos en nuestras cabezas hoy, los peros despeinados y todo eso. Fueron resultados muy atípicos. ¿Te esperaba lo de ayer, Tony? No, tan amplio no. Realmente tengo un poco de malestar. Me fui a dormir comiendo dona. Entendía que Mayagüez debió haber ganado ese juego de R12 para mantenerse. Es la primera vez que Mayagüez está en quinta posición en mucho tiempo, así que yo siento que ese empuje que necesitaban esos indios tenía que venir con una victoria sobre R12 ayer. Al R12 ganar, yo creo que se están hundiendo entre ellos mismos en el sótano cargando al resto de la Liga. Yo creo que ya está bastante claro cuál va a ser el panorama de las semifinales. Vamos con los resultados, señor director. Comenzamos con el juego de Caguas y Carolina. Donitas para el café del equipo de Carolina. Mira, el béisbol es un deporte tan impredecible. Carolina que había estado jugando bien. Dos derrotas de manera consecutiva. Primero caen ante el equipo de Ponce. Ayer Caguas le da Donitas para el café a los gigantes. Alex Sanabia tiró súper, pero que súper sólido. Lanzador con experiencia en la grande Liga que recientemente se añadió a este equipo de los críos de Caguas y le ha dado mucha versatilidad en esa rotación de picheo. No pudo. Simple y sencillamente la tropa gigante ayer no pudo. Y los gigantes con su mejor lanzador, Eduardo Rivera, que había estado sumamente dominante. Hicieron seis carreras o cinco carreras en la primera entrada. En total fueron seis las carreras que le hicieron a Eduardo Rivera. Dos de ellas limpias, así que cuatro de esas carreras fueron sucias y dos errores claves de la defensa del equipo de Carolina. Uno del Stevens, un bombito que se en territorio tapado. Yedric Félix que tampoco pudo asegurar la pelota. Pero los criollos, independientemente de las fallas que pudo haber cometido la defensa de los gigantes, hicieron el trabajo. Los bates sonaron tres cuadrangulares. La sacó Luis Vázquez, la sacó Nelson Velázquez y hubo un tercer cuadrangular por ahí. Me parece que el tercer honrón o el otro de los honrones. Velázquez, Nelson Velázquez, Luis Vázquez y el otro fue Centeno. Juan Centeno se fue para la calle. Se fue para la calle también. Así que nada, los bates de Caguas sonaron y no hubo respuesta ofensiva por el lado de Carolina. Nos dieron de nuestra propia medicina, que usualmente los gigantes anotan en esas primeras tres entradas. Hicieron siete carreras en la primera entrada y cuando tú le das esas siete entradas, esa confianza a un lanzador, es complicadísimo venir de abajo para ganar. Mucho menos en el solo. No pudo. No pudo el equipo de Carolina. Hoy va en busca de retomar a la ruta ganadora. Ahorita vamos a hablar de ese juego entre Santurce y Carolina. Ayer Ponce y Santurce se vieron las caras en la capital. Primero para acabar el partido del pasado sábado que había sido detenido por lluvia. Estaba al frente del equipo de Ponce, pero los leones se soltaron. ¿Y de qué manera? Once carreras por una derrotaron al equipo de Santurce. Y un juego que como ven ahí, cinco errores hubo en ese juego. Así que fue un partido sumamente colorido porque los bates de Santurce sonaron mucho. O sea, dieron diez indiscutibles a pesar de que solo anotaron en una ocasión. Eso habla del momento en que se produjeron esos batazos. No llegó el batazo oportuno. El batazo no llegó en el momento clave para que produjera el cangrejo. Y Ponce que quizás el equipo que está entrando en calor de manera más consistente en las postrimerías de la temporada. Eso lo hace bien peligroso, Javier. Porque de cara a la postemporada, ese pareo entre el uno y el cuatro no creo que sea tan cómodo. Los indios el año pasado demostraron eso. Cómo terminar caliente una temporada regular te pueda ayudar en esa semifinal. Mira, ayer Ponce se soltó literalmente. Y de qué manera le cayeron a palo en cuestión de dos entradas. Porque se iban a jugar dos entradas y media, que era lo que estaba del partido. Y Ponce anotó un total de siete carreras entre esas dos entradas y media. No, fueron más. Fueron ocho carreras. Anotaron siete en la octava y una en la novena. O sea, y se la anotaron al equipo de Santurce. Que ha estado bien, pero que bien sólido con el bullpen. Así que ayer el trabajo del bullpen del equipo de Santurce no hizo el trabajo. Hay que reconocer que el cangrejo cometió dos errores. Fueron tres que cometió el equipo de Ponce. Y aunque Santurce conectó más indiscutible el que Ponce. Fueron diez a nueve. Ponce supo aprovechar las oportunidades cuando tenían corredores en base. Media hora luego, a las siete y diez, jugó Ponce y Santurce nuevamente. Y el equipo Ponceño nuevamente demostró que viene con todo. Derrotó tres carreras por una al equipo de Santurce. Y Santurce tiró a Dani Doffy, que tal vez es el lanzador de mayor trayectoria que hay en nuestro béisbol. Y no pudo. O sea, no pudo detener al equipo Ponceño, Fernando Cabrera, o otra salida de calidad. Cinco entradas, apenas una carrera. Y lo interesante es que esas tres carreras se las hicieron a Doffy, pero ninguna fueron carreras limpias. O sea, para todos los efectos, Doffy tiró muy bien. Las cuatro entradas que lanzó Doffy le dieron tres hits nada más. Ponchó a cinco, envasó a dos y las tres carreras, como dije, ninguna fue limpia. Luego el trabajo del relevo, tanto de Echevarría como de García y Escanio, fue tremendo. Lanzaron cinco entradas y no les dieron ni hit, ni tampoco le hicieron carrera a los leones, a los relevistas de Santurce. Pero ahí estuvo ese talón de Aquiles, la defensa nuevamente. Tres errores, un error de Graterol en un tiro. Iván de Jesús cometió otro error dejando caer un faul. Y Aria, Gabriel Aria, cometió su cuarto error esta temporada en el campo corto. Así que la defensa jugándole contra el equipo de Santurce, que ya está clasificado. Para mí, Tony, que Ponce, la gente de Ponce, o sea, todos los equipos están viendo el cuarto bate, pero Ponce, yo creo que día tras día, ven los 45, la hora que dura el cuarto bate. Porque aquí le hemos dado mucha importancia a Herrados y Mayagüel, la oportunidad que tienen de tal vez escalar esa cuarta posición. Pero Ponce envía un mensaje claro y contundente de que ellos no tan solo quieren la cuarta, también pueden aspirar a la tercera y quién sabe si hasta más. Sí, yo como dije ahorita, el equipo que termine caliente en la temporada regular tiene mucho chance de ganar. Y más un equipo como Ponce, que también tiene este hambre de una franquicia histórica, que hubo un tiempo que no tuvo la oportunidad de estar en la liga. Ahora quieren establecerse en la liga nuevamente, así que estar en la final sería increíble para ellos y para la cultura ponceña en general. A Ponce le quedan siete juegos todavía, a Caguas le quedan ocho juegos. Actualmente los criollos sostienen una ventaja de dos juegos y medio sobre el equipo de Ponce. Así que las posibilidades de que Ponce le dé la vuelta a eso están ahí, están latentes todavía. Pueden escalar todavía hasta la primera posición, se tendrían que dar una especie de otros resultados adversos, tanto para Santucio y para Carolina. Pero si todavía Ponce matemáticamente tiene oportunidad de escalar hasta esa primera posición. Allá en Mayagüez, yo creo que los indios, nada, me parece que ya será hasta el año próximo. Miguel Martínez salió rapidito de ese juego y en parte luego de un toque que le puso Rubén Castro, que está de líder en ese departamento, Miguel Martínez se vio sumamente limitado. Solo dos entraditas lanzó Miguel, le hicieron tres carreras, dos de ellas limpias, le dieron tres indiscutibles y luego el relevo de Mayagüez pagó plato roto con la figura de Hernández y Gross, que entre los dos permitieron cinco carreras, tres de ellas limpias. Así que también la defensa de Mayagüez, dando mucho de qué hablar al tiempo de que la respuesta ofensiva de R.A. 12 capitalizó eso. Oye, usted sabe que aunque Mayagüez perdió, ¿quién batió muy bien ayer? ¿Quién batió un...? ¡Ah! Brian Ray. 3'30 está bateando, Javier. ¡Anda! Sigue subiendo como la espuma. ¡Anda! Y su cabellera sigue corriendo peligro. Bueno, yo creo que ya es preocupante. Debe ir, te voy a traer un aceitito de coco para cuando te afeites la cabeza, te brille. O sea, te pasa el aceitito de coco y lubriques bien ese cocote. Se fue de 3-2, triple, anotó carrera, pero no pudo. No pudo la tribu. R.A. 12, que todavía matemáticamente, al igual que el equipo de Mayagüez, están con vida, pero el panorama luce bien, pero que bien cuesta arriba para estas dos novenas. Sebastián Rodríguez, una gran salida para Sebastián. Seguía entrada. Se vio, ¿verdad?, bastante comprometido en sus últimas salidas, pero mejorando y demostrando que es uno de los grandes nombres de esta liga en el Montículo. ¿Se acabó para Mayagüez? Lamentablemente, sí. Yo creo que sí. Bueno, no, creo no. Estoy súper seguro de que... Y más viendo ese equipo de Ponce jugando como está... Perder un juego con R.A. 12, como el que fue ayer en Mayagüez, es doloroso. Increíblemente doloroso. Yo no quiero ser fanático de... No me gustaría levantarme siendo fanático ahora mismo de los indios. ¿Cómo vale la tabla, José? Antes de eso te iba a decir que el sábado vamos para Mayagüez, para el jueguito de Mayagüez. Voy a aprovechar para comprarte un brazo gitano. ¿De qué lo quieres? De queso, guayaba... Usted quiera. El que tú quieras. Para picarlo aquí, mientras te recortamos, que vayas probando ese brazo gitano. Emblemático. Eso es el 30, José. Eso no te va ni pico. Sí, pero lo vamos a guardar. Vasito de leche, de desayuno, filete. Vamos a ver la tabla de posiciones. Vamos a ver la tabla de posiciones. El cangrejo sigue al frente. Tras las dos derrotas del equipo de Carolina, mantiene ventaja de un juego. Le sigue Carolina con 20 y 13. 19 y 13 el equipo de Caguas. Ponce, 17 y 16. Ya jugando un juego por encima de los 500 tras esas cuatro victorias al hilo. R-12, 11 y 22. Mayagüez, 10 y 22. Vamos al análisis rápido. El equipo de Mayagüez puede aspirar a 18 victorias, al igual que el equipo de R-12. Eso significa que Ponce, con un triunfo hoy, estaría al menos asegurando un empate en la cuarta posición. Sí. Ya yo creo que la carrera para ese cuarto lugar, para los equipos del quinto y el sexto lugar, como que ya podemos ir pensando en ese punto final. Los puntos suspensivos pasaron para la temporada próxima. Yo creo que el equipo de Ponce es el equipo que hay que seguir de cerca en lo que queda de torneo. Porque es el equipo que está realizando ajustes importantes. Llegó la figura de Ossi Martínez, que aunque no le fue muy bien ayer, ha sido sumamente productivo en esa cadena de cuatro victorias seguidas. Y yo creo que vamos a ver un equipo de Ponce con grandes posibilidades en la postemporada. Y quién sabe, si entrando en un tercer o segundo lugar, de acuerdo a cómo le vaya a los gigantes de Carolina, que ya suman dos derrotas al hilo. Mira, en el arroyo habichuelas, si Ponce gana hoy y R-12 pierde y Mayagüez pierde, estaría logrando su clasificación en el equipo de Ponce. Sí. Creo que ya es cuestión de pensar en la postemporada y cuáles van a ser esos pareos, que van a ser importantes. O sea, yo creo que gran parte del éxito de los equipos que están tercero o cuarto va a depender de con quién les toque esa serie. Vamos para los juegos de hoy, José. Vamos para los juegos de hoy. Allá en Carolina, que se está celebrando el Clemente Day, los gigantes se estarán midiendo ante el cangrejo. Esta es la rivalidad del área metropolitana. Tony, tú como fanático de Carolina, tú puedes perder con todos los equipos, excepto con Santurce. Sí, sí. ¿Real? Real. No me gusta perder ni con Mayagüez ni con Santurce, pero es la... ¿Pero cuál te duele más? Santurce, todas las veces. A mí no me gusta. Y más detesto cuando pierdo con Santurce en Carolina. Tony, pero espérate, espérate, espérate. Lo detesto. Es que yo quiero entender algo, Tony. Al señor, mucho respeto al señor de esa muñeca, pero lo detesto también. Tony, pero espérate, pero es que él es aliado tuyo en el baloncesto. No, no, no. Es que yo no entiendo eso, ¿no, Tony? Uno tiene que ser consistente. Uno no puede ser fanático de Santurce en el BCN y puede ser fanático de Carolina. Yo soy fanático de los gigantes de Carolina en todos los deportes. Lo que pasa es que la gente que me conoce sabe que tengo un cangrejito de BCN por dentro por culpa de Piculín Ortiz y Carlos Arroyo. Pero en béisbol es otra cosa. Es un equipo que ni uno me gusta ni el uniforme. Se parece al de los Dodgers. Es como que no, 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 no. No me gusta la mentira de esa de que la voy a hablar ahorita. Eso de que Roberto Clemente 21, eso es una mentira. Eso es una mentira que han querido vendernos. Él jugó cinco temporadas. Ahí Clemente es senador. Tú lo sabes. ¿Usted no será cangrejito en su corazón? No, hombre, no. No, no, nada. No tengo ni una sola pizca de cangrejo. Con todo respeto a la gente de Barrio Obrero, la calma. Y a la daña. Pero no, no. Lo más cangrejo que tengo es este Cangrejo Abajo en Carolina. Como dice la canción de él. Como dice él. Pero sí, es la rivalidad. Por lo menos yo como fanático de Carolina, obviamente por la cercanía y por la cantidad de amistades que tengo de Santurce. Y por lo menos, vuelvo y lo digo. Esta temporada ha sido la serie más interesante que ha habido entre todos los equipos. Esos juegos de Carolina con Santurce, si no me equivoco, cuatro de ellos se han decidido en el último inning, mano. Y alguno lo ha decidido Jack López. Mala mía por recordártelo, pero tiene que tener el dato. Ataca gigante. Eso es lo que ha hecho Tony hoy. Está atacando al cangrejo, pero mira, de manera contundente. Y yo creo que en la post-temporada, Tony. Sí, no. Ahí es que se va a poner bueno esto. Ahí es peor. No, estoy tranquilo. En la post-temporada ahí sí que me van a ver llorando. Es más, en la post-temporada si perdemos, yo no vengo para acá. O sea, a ese nivel. Como que hoy por poco no vengo después de la derrota de ayer. Es que es difícil 7-0. Y el exceso de azúcar. El exceso de azúcar. El exceso de azúcar. ¿Cómo uno no puede dormir? ¿Lo pisaste con café? ¿Tomaste café? No, no. ¿Estray? ¿Con agua? ¿Donas con agua? No, no. Pero ok. Vamos a ponerle esto en su justa perspectiva. ¿Qué fue peor? ¿La derrota de Cabo ayer? ¿La de Carolina 7-0? ¿O la derrota de Mayagüez 8-4 ante R-12 ayer en Mayagüez? Yo creo que es que los fanáticos ya de Mayagüez vienen como... Las pasadas dos semanas ya ellos vienen internalizando lo que está pasando con el equipo. Yo creo que es más doloroso lo que sufrió Tony porque el equipo de Carolina ha sido consistente y coger estos cantazos a estas alturas del torneo tú no los quieres sentir ahora, ¿verdad? Sí, no. Definitivamente, aunque también digo, los que somos fanáticos de los gigantes de Carolina en béisbol estamos un poco acostumbrados a que siempre se nos hace un poco complicado entrar a los play-offs. Tony, es que eso no es posible. Ya me están inscribiendo la gente de Carolina y me dicen es que los que somos fanáticos de béisbol en Carolina, no es que el fanático de Carolina es fanático de Carolina en sexto, en béisbol, en atletismo, en todos los deportes. Tony es más fanático de Piculín y Carlos Arroyo que del cangrejo. En términos generales, lo que te está queriendo decir es que es fanático de una, es producto de una hebra importante del básquet. Y soy fanático de ese equipo de Santurce. En BCN la gente que me conoce sabe que este último año y desde que regresó Carolina, este último año no, desde que regresó Carolina al BCN he estado yendo al Guillermo Angulo y antes también tuve la oportunidad de ver a Carla Cortijo jugando por la Gigante. Cuando tenía franquicia en Bolívar tratábamos de ir también. Soy fanático de los Gigantes, la gente me conoce, los mismos fanáticos saben, pero sí tengo que admitir que desde chiquito fui bien fanático de Pico y de ese equipo de Santurce que ganó. ¿Cuál serie recuerdas con más energía? Bueno, entiendo que la de Bayamón, ahora mismo no me acuerdo bien porque no tengo tan claro, pero sí, entiendo que fue con Bayamón la serie, pero, pero ajá, básicamente en béisbol no tengo ni una pizca de cangrejos, ni otro equipo en general, pero hoy ganamos, hoy entiendo que Carolina debe ganar para tratar de no caer en una mala racha antes de ir a la semifinal. Yo no sé quién va a tirar hoy por Carolina, pero no me ha llegado esa información, sin embargo por Santurce va a tirar el japonés Amaguchi, que ha lanzado muy bien, lanzador, es zurdo, que ha tenido sus problemas ante el equipo de los gigantes de Carolina. Por lo tanto hoy para el equipo de Carolina cerrar la brecha en esa, la diferencia entre la primera y segunda posición. Y un caso curioso que Amaguchi todavía está en Puerto Rico, o sea, pensábamos que se iba a ir más temprano para allá, para tierras niponas. Hay que ver si el equipo de Santurce va a contar con él de cara a las semifinales, pero sí es importante que aseguren ese primer lugar para tratar de forzar un cruce con el equipo de Ponce, que los han dominado bastante a lo largo de la temporada regular, pero estaría curioso que el equipo de Santurce quedara en segundo lugar y se enfrentara a los criollos de Cagua también. Eso en el caso de Ponce, que es hasta la tercera posición. Mira, yo espero hoy casa llena en el Clemente Bóquer. Por lo menos debe haber una muy buena asistencia de las mejores en la temporada. Ya sé, ya se está... Especialmente este juego, que ya tiene esos aires de post-temporada, ¿sabes? Porque a diferencia de, por ejemplo, ayer le estaba jugando Mayagüez con el Rea 12. Es un juego que, con todo respeto a los fanáticos de Mayagüez, y esas personas sí existen, fanáticos de Rea 12. Es un juego que ya no... Ale, Ale, es fanáticos de Rea 12. Ha ido a casi todos los juegos. No, Ale, yo sé que el de Mayagüez tiene un indio. Tiene un indio interno. Pero juegos como el de hoy, Santurce en Carolina, o sea, entiendo que debe haber casa llena. Yo el resto son, sin lugar a dudas, bueno, que Caguas ha mejorado él, igual que el Ibe Ponce, pero cuando vemos las estadísticas, tanto colectivas de bateo y de picheo, son los dos mejores equipos de esta campaña. Sin duda, sin duda. Y en el caso de Carolina, para mí, ha sido el mejor equipo. O sea, el equipo más completo es el equipo de Carolina, porque ha logrado mantenerse de manera consistente tanto con su ofensiva como con el trabajo de sus lanzadores. Y si hay un equipo que no se ha visto limitado, ¿verdad? En ese juego de quién va a lanzar hoy, de qué ajustes podemos hacer trayendo muchachos del bullpen a iniciar el juego, es el equipo de Carolina, y lo vimos con Miller Hogan, que aunque salió el alesionado ayer, antes del partido, o antiel, me parece. Antiel se lastimó, si no me equivoco, se lastimó en el calentamiento. Exacto. Y tuvo que, o sea, no llegó a iniciar. Exacto. Pero de acuerdo a la información, no es nada grave. En caso de que así sea, es importante mantener un brazo como ese, dándole entradas de calidad a los gigantes. Y nada, me parece que la profundidad de los gigantes está ahí y va a estar ahí hasta que termine este torneo en la postemporada. Por eso me inclino a pensar que si hay un equipo que tiene que comenzar a pensar en esas respuestas ofensivas, el equipo de Santurce, porque no han sido consistentes con su ofensiva y han dependido mucho de llegar a situaciones comprometedoras. No, los batazos de poder no han estado por el lado de Santurce. Vamos con el otro choque que nos toca analizar. Mayagüez midiéndose ante el equipo de Ponce. Hoy Ponce en efecto pudiese eliminar al equipo de Mayagüez, que ya parece un equipo, está en un juego de quedar eliminado. Así que Ponce se le presenta una oportunidad dorada, pero el equipo de Mayagüez va a tirar Luke Westphal. Por el caso de Ponce va a tirar Pedro Echemendía. Así que Ponce buscando su quinta al hilo. Su quinta al hilo con su brazo más consistente de la temporada. Pedro Echemendía, que ha estado ahí desde el día uno, dando entradas de calidad para la manada. Y Ponce necesita sacar este resultado. Tiene que darle en el equipo de Mayagüez y tratar de enviar un mensaje claro de que aquí están los leones para tratar de tumbar a los que están encima de la tabla. ¿Los indios pueden? Pues, bueno, no. No, no. No, si los indios ganan, pues mantienen con vida. Respiración artificial, dale. Respiración artificial. Respiración artificial. Si usted tiene un... Dale acaba de tener un dato importante. Sí, tienen que jugar pelota, Javier. Tienen que jugar pelota. El asunto aquí es que la consistencia no ha sido un elemento presente desde que arrancó este torneo. Y se me hace bien difícil creer que va a estar ahora en un panorama como este. En Ponce es difícil, ¿sabes? También la gente va a estar allá... No olvidemos que el año pasado Mayagüez arrebató esta cuarta posición a Ponce con... Obviamente es un mejor momentum que el que tienen ahora. Ponce creo que no va a permitir que eso vuelva a suceder. Así que van a venir hoy a rematar y a dejar claro que los jugadores de Mayagüez ahora tienen que prepararse para tratar de ser escogidos como refuerzos por otro equipo. Y una cosa, Javier, el equipo de Mayagüez ha dependido muchísimo de la producción individual. O sea, los batazos de poder de Mayagüez han estado ahí. El problema es que suelen ser batazos solitarios. Un ejemplo, el cuadrangular que estamos viendo de Anthony García. Sé que en la medida de que el equipo de Mayagüez quiera tener un resultado favorable, necesitan producir, ¿verdad? De manera general y no limitar su ofensiva a aspectos individuales. Porque los batazos de poder han estado. Tienen líderes en esos departamentos. Pero no es un equipo que se ha caracterizado por remolcar carrera o generar situaciones de juego remolcando en momentos importantes. Sí, yo te voy a ser sincero. Si yo soy GM de uno de los primeros tres equipos que ubica la tabla, yo quisiera que Mayagüez se eliminara. Primero porque no me lo quiero medir en una serie de semifinal. Y segundo, porque puedo coger como refuerzo tal vez a un Pulpo Rivera, a un Edwin Río, a un Lincoln Hensman. O sea, tiene varios Leroy Cruz. O sea, tiene varios jugadores que pueden ser de impacto inmediato en una serie semifinal. ¿Te imaginas un Pulpo Rivera en Carolina? Sí, es un nombre grande, pero Carolina no ha necesitado de un Pulpo Rivera y Mayagüez ha contado con Pulpo y no ha tenido la respuesta de Pulpo. O sea, y no es por quitarle méritos a Pulpo. Pero tú sentarías a Félix por el Pulpo. Exacto, yo no sentaría un jugador. Es difícil, pero yo tengo que hacer el espacio a Pulpo en esa alineación. En cualquier alineación, yo creo que Pulpo es donde mejor caería. O sea, en cualquier equipo él cae como anillo del dedo. Pero en Santurce, que Santurce le hace falta... Inclusive hasta un río en Santurce, si despierta en un río... Bueno, yo creo que si me llevaría un bate que ha producido en grande es Anthony García. O sea, yo me llevaría a alguien que esté produciendo, que esté respondiendo. Y esa figura del lado ofensivo de Mayagüez ha sido Anthony García, más allá de los nombres grandes. Me iría por los resultados, por los números que están ahí. Y la figura que tiene esos números es Anthony García. Y mencionaste a Lincoln Hensman. Es un brazo importante para el bullpen, pero los equipos han tenido buenos lanzadores en el bullpen. Yo me inclinaría más por Luis Leroy. El equipo que quiera reforzarse necesita tener brazos saludables empezando los juegos. Vamos con el otro juego que nos toca analizar. Kawas ante R-A12. Hoy puede llegar la eliminación para el equipo de R-A12. Sí, puede llegar la eliminación. Y tenemos nombre de quién va a estar lanzando ese jueguito. Te brindo esa información enseguida. Porque en caso de que no se quieran eliminar hoy, necesitan cinco entradas sólidas, seis entradas sólidas. Sabemos aquí que el equipo de R-A12 llega como... Suele llegar, ¿verdad? Disputando con posibilidades los juegos a la sexta entrada, pero ahí es donde aprietan las cosas para el bullpen de R-A12. Raúl Rivera va a tirar por Caguas. Por el R-A12 va a estar Sebastián Rodríguez. Uno de los tres monaguillos. Raúl, brazo importante de los cocoteros de Loíza por varias temporadas y que le ha dado entradas de calidad a los criollos. Yo creo que el equipo de Caguas tiene una gran oportunidad. Necesitan aprovechar esta oportunidad ante R-A12 y no creo que la vayan a desperdiciar. Y estos dos equipos han sacado chispas. Han sacado chispas y ese pareo ha sido bastante fuerte. Y el equipo de Caguas, las veces que ha dominado R-A12 lo hacen porque el equipo de R-A12 no cuenta con la respuesta de su relevo. Así que en esta ocasión tienen un lanzador que suele darle entradas de calidad y que ver si logra salir a flote ese trabajo. Buena oportunidad para Caguas acercarse a la segunda posición, Tony. Sí, y también de tratar de no perder para que... O sea, sabe que Ponce viene por ahí y le está tocando la puerta. Si Caguas gana este partido, además de acercarse a la segunda posición, también le hace más complicada la cosa a Ponce para que Ponce pueda llegar en una posición que no sea cuarta. Y que en la serie de semifinales sería 1-4 o 2-3. O sea, que es importante tener presente que como están las cosas ahora, Caguas estaría midiendo terminando 2 o 3 contra el equipo de Carolina. En caso de que Carolina se mantenga en la segunda posición o tercera posición y Santurce entonces con el equipo de Ponce. Que esto no es como en la República Dominicana que se pone un round robin. Un round robin. De 4.500 juegos. Sí, no. Aquí una serie a 7 juegos, el mejor... Primero que gane 4. El primero que gane 4 a 7. Hay que ganar 9 partidos para ser campeón. O sea, sí, porque después la serie final es de 5 victorias. Hay que sacar 5 en un máximo de 9 juegos. El bateo de Caguas tiene que seguir mejorando porque tienen las piezas. Es muy posible que se la añada en Jay Meléndez que ya está acá en Puerto Rico. Ya se reportó. Que tiró una foto con Raúl Rivera y la subieron ahí a las redes ya enviando un mensaje que mira, llevo el primo. Y el picheo también de Caguas con las adiciones que han hecho se supone que vaya mejorando. Tienen a Underwood que me parece que va a estar debutando próximamente. Que tiene varios nombres importantes. El equipo de los criollos de Caguas, José. No que si hay un equipo que se va a poner más sólido de cara a la postemporada son los criollos. Eso por lo menos, si nos vamos nombre por nombre. Y eso pues no es una garantía. Lo vimos con el equipo de Mayagüez que si lo comparamos, si comparamos ese roster con el de Caguas, se van a las manos nombre por nombre. Sí, igual. Son franquicias que nos tienen acostumbrados a trabajar hasta el final. Claro, a mí me sorprende mucho lo de Mayagüez porque tú ves esa alineación de Mayagüez, una alineación que muy podría estar en segunda o primera posición. Por eso yo dejaría al Pulpo que se quede descansando, que piense, mira, que queremos verlo en las grandes ligas allá para apostar a las cartas que han puesto los números. O que descanse y diga, mira, si acaso descansa. Pero que vaya a los parques. Sí, que vaya. El Pulpo lo van a escoger. El Pulpo va a ser la primera celebración. Yo te estoy diciendo lo que yo haría. Yo me llevaría a Antony García. No, es que aunque tú dejes a Antony García, hay que coger la Pulpo. Porque tú sabes por qué hay que coger la Pulpo, por varias razones. Primero, porque es el mejor pelotero que hay en la liga. Es lo primero. Lo segundo, que si no lo vas a coger, te va a hacer daño con otro equipo. Yo prefiero tener la Pulpo en el dog out. Si yo lo he dominado. Que esté con el otro equipo dándome paro. Si mi equipo lo ha dominado en la temporada regular, yo apuesto a mis brazos a que lo van a dominar en la post-temporada. Así que no perdería nada dejando a otro equipo que se refuerce con Pulpo. Reconociendo su calibre. Yo creo que depende de las necesidades del equipo. Porque si Santurce, por ejemplo, si termina la temporada como está ahora, entiendo que Santurce debería escoger al Pulpo. Pero Carolina, yo como gerente general, cogería un lanzador. Yo también. Yo lo pensaría dos veces para coger a Leroy, a Miguel, o a cualquiera de los lanzadores de Mayagüez que estén disponibles. Equipos como Cagua y Ponce quizás también podrían coger al Pulpo. Pero todo depende de las necesidades de los equipos. ¿Cómo se vería Pulpo en un informe cangrejo? A mí, ya lo dije, a mí no me gusta el uniforme de Santurce. Y mucho menos el que tienen negro con dorado. ¿Tú sabes quién nos puede contestar eso? ¿Quién? Rorito, ahí en Mayagüez. Rorito, que está uno de nuestros fanáticos, que nos diga cómo se vería el Pulpo en un uniforme de los cangrejos. A Rorito no le gustaría ver al Pulpo en un uniforme de los cangrejos. Ningún Mayagüezano le gustaría ver. Pero yo creo que Rorito lo quiere ver en la postemporada y no tendría problema en que el Pulpo llegue a reforzar el cangrejo. Vamos a hablar de Roberto Clemente. El deportista, desde mi óptica, el deportista más grande que ha tenido esta nación puertorriqueña. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y partiendo de la definición que discutimos aquí, de que el deportista no se limita, ¿verdad?, a la figura del atleta como una figura para entretener. Exacto. Un deportista es una persona que cumple con varios roles, tanto a nivel competitivo como a nivel social. Así que yo compro esa. No hay nadie más grande que Clemente en Puerto Rico. El Orgullo de San Antón de Carolina, del barrio San Antón de Carolina, nació el 18 de agosto de 1934, jugó béisbol doble A con los mulos de junco. Softball también. Jugó softball. O sea, una leyenda de nuestro béisbol. Subió a la gran delía con los Piratas de Pitbull toda su carrera, la jugó con el equipo de los Piratas de Pitbull, el primer latinoamericano en conectar 3.000 indiscutibles. Yo creo que no debe haber ninguna discusión que tal vez el deporte puertorriqueño, esa primera gran figura que se fue viral a nivel internacional, lo fue Roberto Clemente. Mitológica casi. Podemos compararla. Aquí hemos dicho varias veces que, por ejemplo, los argentinos cuando piensan en una figura mitológica, pues mencionan a Maradona. Yo creo que Clemente es nuestro Maradona sin incluir los elementos radicales que envolvieron a Maradona. Y sí, es una figura que por lo menos pone sobre la mesa la discusión de hacer algo distinto a través del deporte. De pensar el deporte como una vía alternativa para desarrollar gente de bien. Y si no tuviésemos a Clemente, se me hace bien difícil encontrar una figura que reúna esos elementos sociales que nos ayuden a decir, contra en Puerto Rico, el deporte es una vía para sacar gente de bien y bien trabajada pensando en que el deporte también te puede ayudar a contribuir en otros aspectos fuera de la competencia. Tony, háblame de que cuando a tu mente llega la Clemente 21, ¿qué pasa por tu mente? Mira, yo le explico esto, le estoy explicando a unos compañeros dominicanos que nos visitaron hace poco y los llevé al parque, especialmente al de Carolina. Le dije, Clemente en Puerto Rico es una figura obviamente mitológica. O sea, significa más que las cosas que la estadística o lo que pasó con el accidente, significa ese ejemplo a seguir que yo creo que todos los atletas, tanto puertorinos como caribeños, queremos. Es una figura para mí como que envidio no haber podido verla visto jugar. Siento que cada vez que hablo con alguien que lo vio jugar o que de hecho tengo una oportunidad con gente que jugó con él. Siento cualquier historia que tenga sobre esta persona, sobre este ser mítico, es algo que realmente envidio de la manera positiva. Mano, creo que es el embajador, o sea, la liga se llama Roberto Clemente por algo, el embajador que ha tenido esta liga más importante para demostrar que una persona puede matar la liga aquí y de repente va a ir para allá, para la grande liga, al más alto nivel y también matar la liga. Ser un ganador, no solo jugar bien, sino ganar el campeonato, jugar bien el clutch. Mano, sinceramente hay pocas cosas que se puedan decir negativas sobre Clemente y negativas no malas, sino en que podemos hablar de que no es el bateador de poder más importante de Latinoamérica. Pero sí, el hecho de que la historia de cómo llegó a los 3.000 en el último día de la temporada, o sea, realmente cuando pienso en Clemente pienso en, o sea, es como una persona que deja la vara bien alta. Un estándar. Un estándar bien alto que creo que cogió y llevó el deporte caribeño, el béisbol caribeño al estándar donde está ahora, que obviamente es uno de los mejores, de las mejores pelotas que se juega en el mundo. Y te iba a decir, yo también creo, en la medida que pasan los años y como se van viendo el desarrollo de Puerto Rico a nivel social, o sea, las facilidades deportivas, el panorama del deporte en general, que se ha convertido también en una figura contradictoria desde el punto de vista de las realidades que estamos viendo alrededor de nosotros. Uno mira, por ejemplo, saliéndonos del tema político del caso de Nicaragua, cómo se ve la figura de Clemente a nivel general versus cómo se percibe acá en Puerto Rico con tantas facilidades que tiene en su nombre. O sea, aquí hay escuelas con el nombre de Roberto Clemente en múltiples municipios, o sea, no se limita a Carolina. Tenemos un montón de parques con el nombre de Roberto Clemente. Yo creo que Clemente tiene un récord de las personas con más estatuas en el mundo. Y eso, a nivel de general, no va a la par con cómo nosotros como puertorriqueños estamos viendo el deporte. O sea, más allá del béisbol, cómo estamos viendo el deporte bajo la mirada que le dio el mismo Roberto Clemente. O sea, que él se dio a sí mismo, cómo el atleta se podía convertir en algo más que una figura para entretener gente. Y yo creo que es una gran oportunidad para Puerto Rico reconocer eso cada vez que conmemoremos la figura de Clemente. O sea, darnos cuenta que, mira, estamos reconociendo a Clemente, pero no estamos, estamos moviendo la rueda como se supone. O sea, en términos de darle a los chamacos oportunidad en facilidades dignas. Sí, si no, y el sueño de Clemente, yo no sé si ustedes llegaron, me imagino, porque vamos a tener miedo a la ciudad deportiva. Yo llegué a estar varias veces en el campamento y la ciudad deportiva cuando yo era, es verdad que no era el súper sueño que él quería, pero como hasta ahora no sabe, algo que yo era ante los ojos de Dios. Y entiendo que sí que deberíamos aprovechar como que la figura un poquito más para usar su ejemplo y que se vea más en lo que son las facilidades deportivas. Mira, algunos datos de Roberto Clemente. Fue MVP en la temporada 66 con el equipo de los Piratas de Pitbull. Toda su carrera la jugó con el equipo de Pitbull. Conectó 3.000 hits, primer latinoamericano en llegar a esa cifra. También a Clemente, tuve la oportunidad de hablar con Jorge Colón Delgado y él me contaba que Clemente, él llegó al Salón de la Fama sin pasar por el escrutinio de los... Una selección especial. Y se cree que el primer jugador que fue escogido unánimemente fue Roberto Clemente porque no hubo una boleta, sino, según lo que me cuenta Jorge Colón Delgado, estaban las personas que iban a decidir si Clemente entraba o no entraba al Salón de la Fama y todos votaron porque Clemente iba a entrar al Salón de la Fama. Así que tal vez no existe esa data con que se diga, mira, el primer jugador que fue escogido unánimemente lo fue Clemente, pero sí hay argumentos para decir que el primer jugador que fue escogido al Salón de la Fama de manera unánime lo fue Roberto Clemente. Estamos hablando de algo histórico. Clemente también fue MVP de la Serie Mundial del 71. Ganó 12 guantes de oro, muchos lo catalogan como el mejor jardinero defensivo de todo el béisbol. Clemente también fue hípico, José Clemente tuvo un caballo. Hay un pequeño mini documental de Joe Bruno que tiene un caballo que se llama Champion Bat. O sea, estamos hablando que Roberto Clemente, el impacto que tuvo no tan solo en Puerto Rico y no tan solo en el béisbol, en otros deportes como en el hipismo. Hay un clásico de caballos que se llama Roberto Clemente. En Nicaragua el principal estadio de béisbol lleva el nombre de Roberto Clemente. En Pittsburgh toda la... parece que hay una escuela que lleva el nombre de... El currículo. El currículo. En Pittsburgh. O sea, la figura de Roberto Clemente es parte de la dinámica de enseñanza en los salones de clases. O sea, a nivel primario. O sea, hay toda una estrategia por convertir la figura de Clemente, más allá de la figura de un pelotero, de una persona mucho más grande que eso. O sea, con unas aportaciones que en Puerto Rico, vuelvo y lo digo. O sea, tenemos que reconocer eso como una gran oportunidad. O sea, tratar de enseñarle a los chamaquitos que pueden ser Roberto Clemente. O sea, desde el punto de vista de emular las cosas que puso Clemente sobre la mesa para las demás personas. Con su ejemplo. Este... definitivamente. El... quería mencionar también el puente que está en el estadio de Pittsburgh, que se llama Roberto Clemente. Mano, las cosas... Hay un día que en la Gran de Liga, el 15 de septiembre, que el día Roberto Clemente, que todo el mundo usa el 21. Y que es uno de los números que se está buscando retirar. Es una canción. Yo entiendo que deberían retirarlo. Obviamente sé que no... Su hermano no quiere que los retiren. ¿Por qué? No... Bueno, Clementino ha dicho porque según él, lo que me parece que es verdad el argumento que él presenta, que él... cada vez que un jugador tiene el número 21, pues se recuerda de Roberto Clemente. Por esa línea es que va. En Puerto Rico hubo una época donde los jugadores usaban mucho el... El 21, sí. El 21. Estoy seguro. Es obviamente Delgado, Candido Maldonado, si no me equivoco. Pero de repente paró. O sea, ahora mismo en Puerto Rico en... entiendo que está retirado en la liga, pero de antes de estar retirado era... parecía como un curse y todo usar el 21. O sea, es como que... Y que iba a la par, ¿verdad? Yo tengo mi teoría aquí sacándola de... disparando de la baqueta. Pero a mí me parece que el debilitamiento de los programas de pequeñas ligas... O sea, que hubo un boom en la década de los 70 donde el programa de pequeñas ligas se estableció en los municipios y el voluntariado pues promovía enseñarle a los chamaquitos a jugar pelota de gratis. O sea, era como que mira, hay que enseñarle a los chamacos a jugar pelota. Y esto por el boom de figuras como Clemente y de otras figuras grandes de Puerto Rico. Y los chamacos querían ser Clemente, los chamacos querían ser Cheito Cruz, los chamacos... O sea, era un intento por tratar de reproducir esas grandes figuras. Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan lo ha dicho en entrevistas que el jugador favorito de su papá era Roberto Clemente y ha establecido, o sea, ha enaltecido la figura de Roberto Clemente. O sea, hay gente en Puerto Rico que no sigue, que lo que sigue es quizás la NBA y lo que sigue es quizás Michael Jordan por las tenis y no sabe que está usando unas tenis de esa persona, de una persona que era fanática de Roberto Clemente. Un chamaco del barrio San Antón de Carolina, Puerto Rico. O sea, ese es el nivel de altura de Roberto Clemente. Oye, y es que yo tuve la oportunidad de hablar con Palillo, una entrevista que le hicimos para el cuarto bate, y de la manera que Palillo habla de Roberto Clemente es impresionante. El mismo Peruchín dijo que Clemente fue uno de los... A Peruchín que se le dedica esta temporada en el Big World Professional, dijo que Clemente también fue una figura clave para que él llegara a jugar en la Grandes Ligas. Sí, no te digo, Clemente es otra cosa. Y más allá de ser humano, lo estudioso que era del juego. O sea, Palillo, en una de las... Me parece que fue Palillo en una de las entrevistas, él habla que tuvo una conversación con Clemente y antes de un juego, Clemente fue con Palillo y Clemente estaba tirando la bola contra la belja para saber cómo eran los rebotes de la belja. O sea, uno... Clemente parece que estaba allá por, no sé, ahora ha sido en Pittsburgh tirando la bola contra la belja. Uno decía, pero ¿por qué este está tirando la bola contra la belja? Y era para él saber cómo eran los rebotes para él poder atacar la bola y recorrer la menor cantidad de tiempo posible. Cosas inexplicables que solo figuras extraordinarias, pues, se les ocurre. Una leyenda. Tony, tú tienes algunos datos que nos querías traer sobre... Sí, este... Descubrí, no sé si la gente sabía por qué el número 21 es importante, ya que, por ejemplo, los días como hoy vas a ver que jugadores, si no me equivoco, van a usar el 21. Roberto Clemente usa el 21 porque si tú sumas las letras de su nombre, Roberto Clemente Walker, da 21. Vamos a contarlas. No da nada. Ro. Ver. To. Siete. Cle. Men. Seis. Te. Quedas 15, según la hija. Walker, Walker. Walker y Walker. Son tres, Walker. 15 más 6 son 21. Por ahí está. 21. Hay otra cosa que también leí en una entrevista, era que Clemente siempre padecía de muchos dolores. De hecho, también creo que tuvo problemas con la prensa. Obviamente... Mi abuela me dice que aquí lo criticaban mucho porque había veces que estaba lesionado. Por lo menos cuando jugaba en la liga. Sí. Y si buscas en Grandes Ligas, se pierden muchos juegos. Hay unos juegos que se pierden porque de repente le duele... O sea... Ah, le duele el hombro. Ah, pero nunca tuvo una lesión del hombro. El otro día se pierde un juego porque le duele la batata. O sea, no necesariamente era que tenía un problema de rodillas y ese problema de rodillas no lo hacía jugar y qué sé yo. Era como que a veces... Mira, no, es que tengo una dolencia aquí. Y si tú lo ves en los videos, yo lo que tengo por ti siempre está como que comiendo el cuello, la espalda. Y leía una entrevista que él era como una persona bien literal que si tú le preguntabas cómo estaba, él te iba a decir, bueno, hermano, me duele la espalda. O sea, él te iba a contestar en vez de decir, bien y tú, como todo el mundo, o sea, como la gente normal hace, con un poco de, pues, cotidianidad. Aunque no estés bien, tú dices, bien. Dices, pues, hermano, me duele un poco la espalda acá. O sea, él te contesta la realidad así de sincero o de persona neutral, ¿me entiendes? Normal, como que era Clemente, jugaba con dolor y como quiera llegó a 3.000 hits. O sea, no me quiero imaginar si hubiese jugado... Fácil. Comodamente hubiese llegado. Mira, Clemente jugó 15 temporadas en el Béisbol Invernal. Sus primeras cuatro fue con el equipo de Santurce, fue a serie del Caribe, luego pasó al equipo de Caguas y el resto de su carrera en el Béisbol Invernal lo jugó con el equipo de los senadores de Santurce. ¿Quién reclama a Roberto Clemente en el Béisbol Invernal? ¿Es Santurce o es San Juan? Lo reclama, lo reclama Santurce por una camisa que, no sé si fuera The Yankee o quien usó, que usó la camisa del Escuadrón del Pánico, una foto que existe, que está muy bonita, que sale Clemente con la camisa Santurce, esa que tú tienes puesta, con el 21 en rojo. Pero la realidad es que si tú buscas la historia, Clemente es senador. Los cangrejeros de Santurce, no sé por qué se echan el guille de Clemente. Ustedes lo vendieron. Ustedes se lo cedieron a Caguas. O sea, San Juan es el verdadero equipo. Clemente dirigió, fue dirigente jugador de los senadores. O sea, y el que sabe, sabe que los senadores son el archirrival de los cangrejeros. O sea, usted está planteando aquí apropiación cultural. Un poco, un poco. O sea, cuando yo digo aquí que Clemente, o sea, ¿a quién le iría a Clemente en el juego de hoy? ¿A Carolina o a Santurce? O sea, ¿a Carolina? Pues claro. Además de que es de Carolina, y el equipo de Carolina nace de ese equipo senador. O sea, los senadores se mueven a Carolina. O sea, a Carolina le hace un templo como debíamos haberlo hecho hace tiempo a Clemente, como lo que es el estadio Roberto Clemente Walker, con Marte. De hecho, tiene dos estatuas. Ahora que mencionas la estatua, quiero que me seas bien sincero. ¿Te gusta esa estatua de Clemente? Mira, a mí, yo siento que le está tirando la bola hasta un poco abajo. Que creo que no le va a... No, no, espérate, espérate. Pero Clemente, según lo que he leído, y los swines que hemos visto en los turnos, Clemente le hacía swing a picheo fuera de la zona del strike. Sí, sí, pero está, exacto. Tiene que ajustar el swing un poco abajo, que es posible también hacerlo. Y no me sorprendería... No está abanicando. No, quizás sea un foul. Quizás sea un foul. Quizás está protegiendo el plato. Pero... Mano, he visto... Es una estatua que es impresionante. Cada vez que la veo, como quiera, me paro y la veo y se me paran los pelos. O sea, es bien bonita. Y con el respeto que se merece de Taylor & Bison, yo creo que el estadio más bonito que hay en Puerto Rico es el Clemente Walker. Sí, tiene una mística distinta. Tiene una mística distinta. Incluso cuando uno llega allí, no hay que entrar al parque para tú sentir una energía diferente, que por lo menos yo no la siento cuando voy al Bison. Ah, no, yo cuando voy al Bison también la siento, José. No, bueno, digo distinta. Digo diferente. ¿Pero positiva o negativa? Bueno, positiva, positiva. Pero las dos son positivas. Me parece que la experiencia del Bison es más clásica. Cuando llego al Clemente, siento un ambiente mucho más... ¿Usted no le gusta Santurce? ¿Usted no le gusta Santurce? Es que no es que no me gusta, Javier. A mí me gusta Santurce. Son experiencias distintas. Ok, ya está. Mira, nada, hoy es el Clemente Day. Usted tiene que ir a los parques. Santurce contra Carolina. Yo creo que es el plato fuerte de hoy. También hay juego en Ponce y hay juego... ¿Dónde es que hay juego también? En Cagua. Que se pongan camisas con el número 21. Es una buena oportunidad. No solo para recordar a Clemente, sino para reflexionar. Ahora que estamos en tiempos navideños, reflexionar y tratar de identificar qué cosas de una figura como esa podemos adoptar en nuestras vidas. Y piensen que ese 1 de enero, el que falleció Clemente, posiblemente haya sido el peor 1 de enero en la historia de este país. Estamos en Navidad. Imagínense que uno está el 31, uno está despidiendo el año, con una volqueta brutal y te levanta el otro día el periódico y te enteras. La figura más importante de... Te enteras que la figura que tú estabas haciendo party para ver, porque lo que había era un televisor en la televisión y hacían party para ver el juego 3000 que se transmitía por televisión y esa persona fallece. O sea, que de las peores navidades me atrevería a decir quién ha tenido Puerto Rico. Vamos con la trivia. Tenemos trivia. ¿Cuál fue la trivia de ayer? ¿Quién era el pelotero con más indiscutiles, me parece? El líder no de Jombrones. Bob Thurman, Cheo Cruz, Héctor Villanueva y Willard Brown. ¿Usted sabe la respuesta, José? Yo la sé, pero quiero que Tony la asumbe. Bob Thurman. Ese sí que es cangrejero. O sea, sí pueden decir los cangrejeros que lo pueden adoptar. Es el líder histórico en Jombrones. Pero mira, déjame decirte que Cheo Grube está ahí tocándole las puertas. Tal vez con un turno lo pones en los trajes. Imagínense. Yo creo que puede dar tabla, Cheo. Tenemos la trivia de hoy. ¿Cuál es la trivia de hoy, señor director? Por ahí la tenemos. ¿Quién ha sido el campeón con el promedio más alto de la liga? Ahí está Joshua Gibson, Edgar Martínez, Luis Huicho Figueroa. ¡Qué grande fue Huicho! Y Pedro Cepeda. Los cuatro batieron por encima 400. Por ahí uno que batió 480. Por ahí iba la cosa. ¿Te atreves? ¿Te atreves? No, no, la decimos mañana. ¿Te atreves, Tony? No, que la pongan en los comentarios. Así que ya está. Nosotros vamos, señor director. Tenemos algo más por hoy. Ya estamos cubiertos. Calendario de competencias. Que eso usted ya lo sabe. Hoy va para el Clemente Walker. También si está en Ponce, pues vaya a Ponce. Si está en Caguas, puede ir a Caguas. Pero allá en Clemente Walker eso va a ser de película. Tú sabes que en Caguas se han conectado 21 honrones esta temporada. Mira qué coincidencia. Y es el único parque donde se han dado honrones en doble dígito. Usted hizo la asignación, José. 21 honrones también en Caguas. Así que ya estamos. Mañana nos vemos en otro episodio más del Cuarto Bate.